Paquita, la del barrio, está dando consejos en redes sociales como parte de su campaña y al parecer una de estas recomendaciones podría significar su incursión al reggaetón. Échele, es los sentimientos. Esta es una colaboración de Stevie de la TV. Vamos a verlo. ¡Hola! ¿Cómo me está su alma? ¿Cómo me está su corazón? Ya tú sabes quién yo soy, soy Stevie. ¿Quién le das a ver? A tu TV. Chomano, estoy todo más confiado, emocionado, excitado, exacerbado porque voy a presentar mi reggaetón con Stevie aquí en The Pizza y coge. ¡Como se ve! ¡Mi acento, perdón! Yo le quise pedir un consejo a Paquita y esto fue lo que escurrió a usted. A Chomano, una depiladita no caerá mal. ¡Ay, qué muchísimo gusto! Bueno. ¡Ea, que la quedaba en Paquita! Me llamo porque necesito otro consejo, estoy muy preocupado. ¿Qué te pasa? Bueno, mira, pues lo que pasa es que hace tiempo que no escribo un mejitazo de reggaetón y necesito una letra, pero ahora sí, muy sucia, de lo más mere que tenga, de lo más corriente, vulgar, grosera, muy explícita, porque si no la gente ya no me la escucha, pues no. Bueno, mira, con tu boca le vas a dar unos chupetones en la cabecita, en la parte de arriba. Bueno, a ver, sería como... Me besa, me besa, en la cabeza, me besa, me besa. Ah, no sé, a lo mejor está un poco demasiado atreído, Paquita. Ya ves que se le siente un hoyito ahí. Bueno, eso es demasiado gráfico, Paca, ¿no? No, no, no podría... Ahí le chupas fuerte, 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 y le vas viendo que vaya emparejando la cabeza. Ah, bueno, a ver, pero no sé, Paquita, creo que hasta para el reggaetón está un poco demasiado vulgar. Entonces, ya que hiciste eso, le echas un puñito de agua, y luego una poca de azúcar. Bueno, eso sí puede ser, echarle azúcar y agua, que viene de endulzada, con un charambuca, con un chamoyama, viajama, 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 viajama. Y al secarse, queda este, alzada. Bien, endulzada, secada y alzada, endulzada, secada y alzada, endulzada, secada y alzada, endulzada, secada y alzada. Bien, puede funcionar. Oye, Paquita, y algo así como de una exposición sexual, una buena exposición para hacer el dulce amor, ¿no? ¿Cómo sería una buena? Con la cabeza para abajo, tu mano izquierda con los dos piecitos, y con la derecha le das golpes en la planta de tus pies. Con la cabeza para abajo, carajo, con mis manos en tus pies, como ves, quedaré en el alzada barato, pero entampado. Ah, bueno, achomano, bueno, ya me voy para el good bye, thank you very much, Paquita, pero creo que esto no va a funcionar. Igual te agradezco. Ahora, pues. Saludos a todos en casa. Adiós. Adiós. Gracias a Paquita, la del barrio, por estos consejos.